Quiero verte en la cabrada Quiero verte en la cabrada Quiero verte en la cabrada Así mamacita Siempre que voy te espero y de esperarme desespero Quiero verte en la cabrada es lo único que quiero Siempre que voy te espero y de esperarme desespero Quiero verte en la cabrada es lo único que quiero Quiero verte en la cabrada Quiero verte en la cabrada Quiero verte en la cabrada es lo único que quiero y de esperarme desespero Quiero verte en la cabrada es lo único que quiero y de esperarme desespero